Bueno amigos, ¿qué está pasando en la farándula cripto? Bueno, aquí tenemos que Baby Dogecoin ya puedes comprarla con tarjeta de crédito desde su website oficial, así que vamos a checarlo ahora. Bueno, antes que vayamos ahorita a la noticia amigos, aquí estamos viendo el precio que estamos en verde con 0.1%. Todavía estamos con el precio entre los 2.9 y 3 que se cambia entre rato, pero ahí sigue todavía la moneda bien estable. Vamos a ver ahorita el tweet donde ellos anuncian que ya está disponible, que ya puedes comprar la moneda con tarjeta de crédito. Y aquí está amigos, este marzo 7, pues ellos aquí publicaron también que ya están proud, que ya oficialmente ya tienen su partner con Simplex. Simplex es una compañía que te ayuda a hacer transferencia de crédito o débito, dependiendo la tarjeta que tú vayas a utilizar. Esa compañía tú la puedes ver en Crypto.com, la puedes ver también en Trust Wallet, en otras a Exchange para comprar las criptomonedas por medio de tarjeta de crédito. Y aquí tienen ya un video, vamos a checar ahorita el video rapidito. Así está amigos, Simplex Simple es la compañía que uno puede utilizar para así comprar sus monedas. Acá también en la parte de arriba, ellos publicaron aquí hace 6 horas Simplex. Aquí, ellos aquí, Baby Doge hizo un retweet aquí, donde dicen que ya estaban proud de hacer el partnership con Baby Doge Coin. Bueno amigos, y aquí estamos viendo ahorita que ya está disponible para comprarla por medio de Simplex. Ellos aquí tienen el link también directamente aquí en Sutil, aquí ya está disponible. Aquí tiene la dirección, babydoge.com page buy. La checamos aquí y la abrimos. Y aquí la tenemos ya amigos, aquí tenemos ya a Baby Doge. Aquí estamos viendo que ya puedes, por ejemplo, poner una cantidad, por ejemplo, vamos a poner 500 dólares. Entonces, y aquí, ¿cuántas monedas vas a recibir? Buy a Smart Chain, buy Baby Doge. Vamos a ver. Bueno, tienes que poner también tu Baby Doge address. Aquí tienes que poner la dirección de tu cartera para que tú puedas utilizarla. Y aquí rápidamente, pues aquí ya la compras con tu moneda. O sea, la puedes comprar directamente con la tarjeta. Aquí está aquí, mientras más fácil sea las transacciones que uno vaya a hacer. Eso sería también más holders que uno va a estar recibiendo en la moneda. Y así está amigos, el precio ahorita de Baby Dogecoin. Así que nos vemos pronto para más Farando la Cripto aquí con Vito Carabeo. Y nos vemos hasta el próximo video. See you soon guys. Vito Carabeo. Vito Carabeo.